Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer hélices, espirales, y a partir de ellas vamos a crear roscas. Para crear las espirales, nos vamos aquí al banco de trabajo Part y le damos a, pinchamos en este icono, que es para crear objetos paramétricos, y aquí seleccionamos, de todos los objetos que hay, seleccionamos Helix, la hélice. Y nos aparece un menú con todos los parámetros que podemos darle a la hélice, vamos a crear una hélice de ejemplo, que tenga 4 milímetros de paso, el paso es la distancia entre dos espiras consecutivas, la altura la vamos a hacer de 40, el radio de 20 milímetros, y el ángulo, ahora lo vamos a ver, es el ángulo que nos forman los laterales, aquí tenemos nuestra espiral, es una espiral recta, es decir, que los laterales van todos hacia arriba, están siempre uno encima de los otros, y la distancia entre estas dos espiras, entre dos espiras consecutivas, la hemos fijado ahora a 4 milímetros, que es el paso de la hélice, vamos a cambiarla, la borramos, y vamos a crear una que tenga, por ejemplo, 10, de paso 10, ¿veis? Pues ahora se nos crea esta hélice donde el paso, la distancia entre las espiras es mayor, ahora es de 10. Vamos a cambiar también el ángulo, por defectos de 0, es decir, esto va a ser vertical, pero si le ponemos 30, por ejemplo, bueno, voy a borrar la anterior, ahí, se nos crea esta espiral, es una espiral en la que el radio va creciendo, cada vez las espiras tienen un radio mayor, y los laterales, este ángulo de aquí, y este tienen una inclinación de 30 grados, con respecto a la vertical. Bueno, pues vamos a hacer una rosca, una rosca macho, para ello vamos a partir de la hélice original, con 4 milímetros de paso, y que sea totalmente vertical, le damos aquí a crear, y para hacer nuestra rosca, vamos a crear la sección, que en este ejemplo haremos una sección circular, y luego la extruiremos alrededor de la trayectoria. Para ello, creamos primero el boceto, creamos un boceto en el plano ZX, este plano va a tener la sección, que va a ser circular, así que creamos aquí un círculo, una circunferencia, situada en el eje X, a esta le vamos a dar un radio de 1, vamos a ponerle 1, y la distancia va a ser el radio de la espiral, que son 20 milímetros, lo hemos fijado a 20 milímetros, vamos a poner esta distancia a 20 milímetros, para que coincida con nuestra espiral, y ahora hacemos una extrusión por la trayectoria, seleccionando como trayectoria la espiral, nos vamos aquí a part, le damos al icono de extruir a lo largo de una trayectoria, que ya lo conocemos, seleccionamos nuestra circunferencia, nuestro boceto, en el 3D seleccionamos la hélice, y ahora es muy importante que le demos aquí a que queremos crear un objeto sólido, y luego aquí a frenet, que esto siempre que utilizamos hélices lo vamos a utilizar para que nos mantenga correctamente la orientación del boceto al extruirlo alrededor de la trayectoria, le damos al ok, esto nos va a tardar un poquito, es una operación un poquito lenta, dependiendo del ordenador tardará más o tardará menos, y aquí tenemos nuestra hélice con nuestra sección circular, esto en realidad es como si fuese un muelle es un muelle que tiene ahí 10 espiras. Bueno, pues ahora para convertirlo en una rosca vamos a hacer el cilindro central, el cuerpo de la rosca, para ello ponemos aquí este cilindro, le vamos a decir que tenga un radio de 20, una altura de 40, y para que sobresalga un poquito 44, y ahora lo vamos a desplazar un poquito para que se quede esto centrado. Esta sería nuestra rosca macho, y ahora a este cilindro central lo vamos a unir a la rosca, seleccionamos el cilindro, seleccionamos la rosca, y ahora hacemos la unión, y esta operación de unión va a tardar un poquito, siempre que trabajamos con roscas y con hélices, como son, tiene muchos triángulos, entonces son unas operaciones lentas, así que vamos a darle unos segundos a que termine, aquí ha terminado ya, esta ya la tenemos, bien, y ahora esto sería nuestra rosca macho, lo vamos a poner aquí, vamos a renombrarlo, esta ya es la rosca macho, y ahora si queremos hacer un tapón que se pueda enroscar esto, vamos a crear el cuerpo del tapón, que va a ser también un cilindro, le vamos a dar un radio de 24, le vamos a dar una altura de por ejemplo 30, y ahora vamos a mover la rosca macho, si la movemos 2 milímetros para arriba la dejamos ahí a ras, y vamos a hacerle que tenga por ejemplo 3 milímetros de, 2, 3, 3 de espesor, esta capa de aquí arriba, del tapón, le damos al ok, y ahora se lo restamos, al tapón le vamos a restar la rosca macho, y esto lo mismo que antes, es una operación booleana con una rosca, que tiene muchos triángulos, con lo cual tarda un poquito más, ya lo tenemos, y con esto tenemos ya nuestro tapón y nuestra rosca. ¿Cómo ejercicios? Os propongo lo siguiente, ejercicio número 1, que hagáis un amortiguador como este, las dimensiones nos dan igual, este es un amortiguador que tiene una varilla central, luego tiene una parte superior, y esta parte inferior, y alrededor tiene un muelle, que está hecho de la manera que os he enseñado, a partir de una hélice. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis un tornillo de métrica 8, pero esta métrica es una métrica exacta, tiene un tornillo de métrica 8 de verdad. El perfil es este de aquí, este lo he tomado de la norma, y el perfil de la rosca es un triángulo truncado, que es este de aquí, y luego lo extruimos alrededor de la espiral, y todas estas medidas son estandarizadas, las he sacado de las tablas. Y con ello ya sacáis la rosca, y luego igual le dais el cilindro, que va a ser el cuerpo interior de la rosca, y luego ya le añadís la cabeza. Que la cabeza podéis hacer la que queráis, yo he hecho una cabeza cilíndrica, pero podéis hacer la cónica, o como vosotros queráis. Y por último, os propongo que hagáis una tuerca de métrica 8 real. Yo os voy a dar algunas pautas para cómo hacer esta tuerca. Ahora, partís de un cilindro, perdón, bueno, de un cilindro de un hexágono, en el que hacéis la circunferencia, de 6,4, y aquí vais poniendo por simetría, ahora vais haciendo el cilindro, esto ya lo sabemos hacer. Luego este cilindro, lo extruís, perdón, este hexágono lo extruís, y le ponéis un agujero central de 6,8. Luego aquí haremos el taladro para hacer la rosca. A continuación, hacéis chaflanes en esta parte y en la parte de abajo, y luego hacemos un chaflán en la parte exterior. Pero para hacer este chaflán tenemos que definir nuestra propia pieza, así que hacemos un boceto como este, en el que la tuerca, aquí estaría el perfil de la tuerca, y este hace un chaflán en la parte superior y en la parte inferior, y esta pieza la extruís haciendo una rotación axial, obtenéis una pieza como esta, aquí os la he puesto transparente, y la tuerca estaría en el interior, se la restáis, y así obtenéis lo que sería todo este chaflán de la parte exterior. Y por último le metéis el macho, la tuerca macho, y hacéis una resta. Y con ello ya obtendríamos nuestra tuerca de métrica 8 real. Esto es todo, desde Obijuan Academy, que el Sobo es libre, os acompañe.